El mundo de sorbeses, y el mundo de veneno, el mundo pueda morirme, el mundo pueda morirme. El mundo pueda morirme, el mundo pueda morirme. Para siempre, para siempre, esa nota, vamos a ir a salir a los brazos, vamos señora Alejandro, señora Ciara, baila, baila, los años a gozar, brazos arriba, brazos arriba, para todos los pueblos, una voz que crece, una voz que desnombra, una voz que viene y viene con su corazón, a favorita de sipao. Sigue, 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 sigue Me acoté, me acoté llorando 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 Yo no quiero con orejas los duros Cuidado y me estoy matando, los sueños y los sueños Cuidado y me estoy matando ¡Vamos, Dani! ¡Adiós! ¡Corre, corre, 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 cala, cala! Cuando lo peguen yo estoy armado Acuérdense mi marido como quieres encarar en la vida no te quieres alejar en la vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carlitos, carlitos, carlitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy está cumpliendo ellos! ¡Carno Martín, Mariano de Peja! ¡Qué bien, gallitos! ¡Dónde está, carlitos! ¡Levanta la mano, carlitos! ¡Dónde está, carlitos! ¡Felicidades, carlitos! ¡Felicidades, carlitos! ¡Salud, salud! ¡Pasa lo mismo, carlitos! ¡Pasa lo mismo, carlitos! ¡Dónde está aquí, carlitos! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Corazón, corazón! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Esto, eso! ¡Vamos! ¡Muy lindecita! ¡Esto, eso! ¡Esto, eso! ¡Esto! ¡Esto, eso! 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 Pues mucha mano para la señora Alejandro, para mi gente mira, la señora Florita, los Anadíos, los Anadíos, los Anadíos. Berretería San Fernando ¿Dónde será que te rezaré? ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, salta! ¡A la bolita de limbo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se cansaron! ¡A la bolita de limbo! ¡Hobres y mujeres! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Ve, ve! ¡Así! ¡Uh! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! En la campana del clubé En la campana del clubé En el mar se corta En la campana del clubé En la campana del clubé Esta capa de bajo y yo voy a cazar Esta ropa del clubé y yo voy a cazar Esta vez Est Roy agrees al Car youtube ¡Costa, ya está! ¡Y los patas salimos! ¡Leta, leta, 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 leta. ¡Que le llame a dar un palco como se le da su mamá que! ¡Que le llame a dar un palco como se le da su mamá que! El saludo muy especial para el señor Ignacio Juárez, allá, posterior Ignacio, feliz cumpleaños de parte de todo el dirigido papá para usted, Ignacio, mucho salga más de vida Ignacio, papá, para usted. ¡Vamos, señor Ignacio! ¡Felicidades! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, a ver! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, did I really Estrike病! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Que vive, que vea, que vive, que vea Y las papas arriba, todos Y las papas arriba, las papas Papas arriba, las papas Así Que creen Que creen, eso lo es Salta, salta Saltando, saltando Saltando, saltando La mamá bonita Que chispa Y los pequeños Vamos todos, arriba Por ese gusto Por ese placer Una vez más Seguimos Dice Muy lindecito Con los carnavalitos apuñeños Para ustedes De la mamá bonita de chispa Con el mar con los lados Los carnavalitos apuñeños De la carnavalitos apuñeños Gracias al señor Alejandro Y la señora Flora Con el pedido de los carnavalitos Gracias al pedido de los carnavalitos Con el pedido de los carnavalitos apuñeños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo Renato! ¡Santo Renato! ¡Santo Renato! Mañana cuando me caiga, ¿quién será? Pasando cuando me pueda, ¿quién será? ¿Quién será el que se quiera conmigo? ¿Quién será el que te hagan conmigo? Dime, 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 dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime With coffee when you're going week and wishing With coffee when you're going week and período Go on, say birds, go the und лишь O adequate food, go the evening Oligonde you agreed with dough ¡Moons in99,88,88! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Felices fiestas, patrias! ¡Tu culpa! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Corre, corre, corre! ¡Y esa baldecita, y esa baldecita! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Con gusto! Así se canta carnavales, así se canta bailando, ¡Ti no hay! ¡Así se canta carnavales, así se canta bailando! ¡Ti no hay! ¡Así se canta carnavales, así se canta bailando! ¡Ti no hay! Muchísimas gracias a todos mis amigos de Tiquiwa, gracias a la señora Alejandro Lugaisa y esposa de la señora Flora, para mis amigos los cargantes. ¡A no ver, bolitas! ¡Gracias! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Venga, venga, baila! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, cariños! ¡Se acabó! ¡Y las palmas para la más bonita! ¡Y las palmas para la más bonita! Gracias a nombre del señor Alejandro Lugaisa Morales y a la señora Flora de Lugaisa. Todos los pergantes están presentes y bueno a todos los familiares. Por el escenario, es parte de esta ocasión, con este momento agradable, por supuesto, celebrando una fiesta patronal. El costumbre de nuestro pueblo, de nuestra tierra santa, Tiquíhuatl, justamente ahí está la gran estatua donde está centrando nosotros, recorrando las calles en sus cuatro esquinas. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!